Música Ashley y otros personajes odiados en los videojuegos Hola a todas y a todos Por mucho que tratamos de comprender a esos personajes Simplemente no podemos y los odiamos Aquí te presento unos cuantos Quiero aclarar que este top es bajo mi opinión Si tienes una diferente déjala aquí abajo Aclarado todo esto empecemos Música Música Es claro que Rockstar quería ser un personaje irritante Y que eligieron un nerd Que por cierto no es capaz de decir ni una palabra Fuera del tono muy furioso que este tiene Al que solo le importa pelearse con Berkley A través de peleas de avioncitos teledirigidos Tu tienes que hacer todo el trabajo sucio Y las misiones tanto inútiles como difíciles por el Y que al final y a cabo No sirven para absolutamente nada Ashley Graham Resident Evil 4 Es la hija del presidente de los Estados Unidos Y por obvias razones tienes que rescatarla Te das cuenta que por su culpa tardarás el triple de salir en un lugar Mientras te embarcas en una misión de vida o muerte para salvarla No es ni siquiera de agarrar una maldita piedra Y arrojarse a los enemigos Simplemente se pone atrás de ti Observa detenidamente todo lo que haces Si dices algo o haces algo para su bien Y a ella no le gusta Saca su lado prepuberta Y llega a ser muy irritante Y lo peor no es eso Es que por su naturaleza Tiene una gran habilidad Para ser raptada a la más mínima Gary Pokémon Cuando Pokémon salió a la venta Fue un momento genial Pasamos horas y horas atrapando Pokémon E inspeccionando todos los rincones En busca de interesantes Pero Ahí entra Gary Gary es el típico niño prepotente Y desagradable Que tiene todavía el desprecio De mostrarte en tu cara Lo magnífico que él tiene Y lo penoso de tu equipo Que claramente que tienes que ser un rival Tiene mejor equipo que tú Un dato extra Si intentas decir Pokémon en plural Es simplemente Pokémon No es ni Pokémones Ni Pokémons Baby Mario Yoshi's Island No tendría que ser necesario explicar Por qué Baby Mario Es uno de los personajes difíciles de tragar Imagínate estar en el lugar de Yoshi No tiene suficiente con cargar los huevos de dinosaurio O lo que sea Yoshi Sino que también tiene que llevar A un bebé humano en la espalda Y lo más difícil No comérselo Ya sé que Yoshi come todo Baby Mario lo único que sabe hacer Es simplemente si se separa Dos centímetros de Yoshi Gritar a todo pulmón Mick Cukler Resistance 3 Quiero aclarar que en este puesto Hay spoilers Así que si no quieres saberlo Salta hasta el siguiente puesto Casi todos los jugadores Que hayan jugado este juego Y que tengan por lo menos Algo en el corazón Sabrán lo ruin Que es este personaje Todo empieza cuando este preso Sin dudárselo Decida palizar Y asesinar Ante tus ojos A tu anciano compañero Quien era un científico importante Que tan solo quería ayudar Y quería salvar la humanidad Mike es Aparte de un lunático asesino Él es un personaje De tantos videojuegos Y tantas series de películas Que hemos visto Que mata cruelmente A un hombre bueno Lakitu Mario Bros La saga de Mario Siempre ha tenido Muchos personajes odiosos Pero Lakitu Se convierte en un clásico Algo que hace a Lakitu Un personaje odioso Es que se la pasa Fastidiándonos desde arriba Se nos hace a veces Imposible llegar hasta él Y destruirlo Pero lamentablemente Volverá a seguir molestándonos Personajes bonus Pájaros y otras criaturas voladoras Varios videojuegos El perro Dunk Hunt Pages Demon Souls Dark Souls Y Bloodborne Cosmic Clown Mario Super Mario Galaxy 2 Y 3D Land Porky Mother Tree Eddie Gordo Taken Seymour Wildo Final Fantasy X Timo League of Legends Pero dime ¿Cuál odias más? ¿Cuál crees que me faltó mencionar? Este video ha sido inspirado Gracias a Edmundo Scott Kurosaki Envío saludos a John D. Fuentes Elios Gamer Vicente Schmitters Amairani Jantensi Eso es todo por esta vez Nos vemos Hasta la próxima ¿Cuál es? ¿Cuál es? El primer ¿Cuál es? ¿Cuál es?